No han podido faltar los grandes momentos y llenos de emociones para los integrantes de la familia Rolo, ya que ahora Zack y Tori están celebrando sus 6 años de casados. Tori menciona que son los 6 años, con su mejor amigo, que son 6 años soñando, y 6 años de ser amada por él, le dice que lo quiere hoy, mañana y siempre. Y una manera de celebrarlo fue realizando un viaje acompañado con sus hijos, donde disfrutaron de la playa, y los vemos en varias imágenes. Quien acompañó a Zack durante este viaje a Oregon, fue Karin y Matt, ya que a ellos dos los vemos en las imágenes, y también hay un video donde estaban en un zoológico. Aprovecharon para celebrar los 6 años de Zack y Tori, que estoy seguro que veremos alguna imagen de alguna escena de Zack. que le ha de haber preparado a Tori, o que quizás, Tori le haya preparado a Zack, ya la veremos más adelante. Por otro lado, quien también, antes de su boda, está visitando a varios integrantes de su familia, es Amy, diversos sitios mencionan que es para darle la invitación de su boda, en sus propias manos, ya que son personas que representan mucho para Amy. Primero, hace unos días fue con su papá, y ahora estuvo con Molly, fue acompañada de Chris, donde menciona lo siguiente, que fue un increíble viaje, de 3 días, que le encanta a Chris, y que le encanta que los dos disfruten este tipo de viajes juntos, que se la pasó genial, viendo a su hija Molly, que fue un corto viaje, pero que estuvo maravilloso. Y por último, les dejo una imagen más del embarazo de Isabel, la cual, sin ninguna duda, sigue muy feliz, al igual que muchos fans. Esto se ha sabido recientemente, ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias por ver el video.